Esta mañana en la conferencia de prensa matutina no era el tema central, el presidente hoy planteó un programa que está en marcha para combatir a las factureras falsas, para combatir el llamado outsourcing o la contratación a través de terceros de manera ilegal. Ese era el tema principal que se planteó. Sin embargo, a la conferencia de prensa de esta mañana se presentó el periodista de Univision Jorge Ramos, quien el año pasado, más o menos a estas alturas, pues le hizo un cuestionamiento más o menos por estas fechas, pero del año pasado, quiero decir, le hizo un cuestionamiento muy fuerte el presidente López Obrador sobre el tema de seguridad. Un año después regresa Jorge Ramos a Palacio Nacional y estuvo interesante el encuentro con el presidente. A ver, vamos a escuchar la primera intervención, la pregunta de Ramos y la primera respuesta del presidente López Obrador. El tema, seguridad, resultados, cifras. Gracias. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34 mil 579 personas, homicidios tolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que en cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo. Pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Jorge, nos da mucho gusto, mira, que estés aquí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente. Es un problema que no hemos podido resolver. Eso sí calienta, le dijo el presidente López Obrador. Fue la primera respuesta que le dio al periodista Jorge Ramos, que tiene pues esta forma muy particular de hacer los planteamientos. El presidente López Obrador dijo básicamente que su gobierno ha logrado ya detener la tendencia creciente, la tendencia a la alza de incidencia delictiva. Respondió también y reconoció que la seguridad es una asignatura pendiente de su gobierno y advirtió que su administración enfrenta un grave problema de degradación social que se heredó de gobiernos anteriores, que ahí se gestó desde hace mucho tiempo atrás, que hoy se están viviendo y padeciendo las consecuencias. Y esto es parte de la respuesta que dio sobre el tema. El presidente. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. No se atendieron las causas. Se impuso la protección, la impunidad. No había autoridad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, 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 hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo. Porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado. Pero su último año es el peor que ha habido desde la Revolución hasta ahora. Sí, ¿por qué? Es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición. Es una profunda descomposición. Estamos hablando no sólo de una crisis, sino de una decadencia. Ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia electiva. O sea, es que su último año fue más que cualquier otro. Eso es un aumento, no es una... Sí, sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. Bueno, tras los cuestionamientos y la insistencia sobre cuándo habrá resultados a la crisis de inseguridad que vive el país, el presidente López Obrador hizo el día de hoy probablemente una de las ofertas o de los compromisos más aventurados, me permiten el término, más aventurados, es una opinión personal, pero pues vaya compromiso, ¿no? Dice el presidente. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. ¿Cuándo habrá resultados en materia de seguridad? El problema es ese. El 2018 hubo 33.743 asesinatos. En su gobierno hubo 34.579. Las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes, vienen precisamente al alza. Sí, pero mira, aquí el incremento 2.9, 2.3, 0.7, 0.1. Se ha hablado de incremento. Estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos. Pero 34 mil muertos no es ningún éxito, señor presidente. No, 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 no. Están muriendo cuatro mexicanos por hora en lo que va a durar esta conferencia de prensa. Claro, no, 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 no. Van a haber muerto cuatro o seis mexicanos. Sí, es que es muy delicado el problema. Y no hay solución, muchos mexicanos. Va a haber solución. ¿Cuándo? Pronto, yo estoy comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día primero de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año. Sí, van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Bueno, pues está de más decir que este asunto ha generado pues otra vez una oleada de comentarios a favor, en contra, de todo tipo, de todos sabores, este, de todo, en todos términos, en las redes sociales desde muy temprano. Este, unos atizándole a Jorge Ramos, otros atizándole al presidente, este, otros algunos haciendo análisis muy interesante sobre lo que se está diciendo. Pero sin duda que la postura del presidente López Obrador de esta mañana de ofrecer esto que acabamos de escuchar, que en diciembre habrá resultados en materia de seguridad, mejoría al menos, pues es sin duda uno de los compromisos más aventurados. Para empezar, porque quizá en los proyectos en los que se tenga control, en los problemas en los que la intervención del Estado pueda tener una influencia, se podrían hacer así esos compromisos de tal fecha damos resultados. Pero en un fenómeno, fenómeno que su característica principal es que no se tiene control sobre un fenómeno, que difícil proponer una fecha o poner una fecha para decir el fenómeno estará resuelto, resuelto o mejor o menos peor, no sé, en tal fecha. Vaya compromiso. Pausa, volvemos. Vaya compromiso.